...como respuesta. Oh, amo MIR. Vale. Lo intento. Por su sangre derramada. Nos hemos enviado a todos con su dios. Vamos avanzando. Claro. Tú ten en cuenta. Las ruinas están cerca. Esta zona es de 2,80. Vale. Yo tengo ahora mismo... ¿Cuánto tengo ahora mismo? 4,80. ¿Dónde está vuestro rey, sejones? ¡Escondido como un ratón! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se acaban con los rados! ¡Voy a encantar! ¡Están tan ansiosos por ir con su creador! Los... Los... Los reviento con solo mirarlos. Ahora mismo. Descansemos aquí un momento. Ahora cuéntame qué sabes del rompedor de anillos. Ese troll débil y retorcido. Alfred es un zorro ladino. Parece frágil, pero recurre a su fuerza interior. No será fácil desalojarlo. La furia guiará a mi ejército y mi clamor. No será suficiente. Hay que hallar su punto débil. Lo sé. Por eso te he llamado. ¿O acaso rehúyes la oportunidad de enterrar al rey Sajón? Para rechazar un plan antes debo oírlo. Alfred mencionó Chippenham. Un aldeorrio de ovejas y campesinos. ¿Y por qué va allí y no a Winchester? Vuestros exploradores deben de saberlo. Por una fiesta sagrada. Una misa cristiana sajona. Alfred se templará al calor de una hoguera mientras uva yace frío en el campo. He pedido a mis aliados que nos acompañen en esta batalla, pero debo saber a dónde enviarlos. ¿Es Chippenham nuestro destino? Lo es. Pero también necesitaré a mis hombres. A los rehenes que tomó Alfred. Si existe alguna posibilidad de salvarlos. Hoy no perderemos a más amigos. ¿Dónde están retenidos? Más adelante, al otro lado de este bosque. Lo llaman el sitio de Hampton. Soma, ve al norte, al Támesis. Y guía a mis aliados al sur. Ya deberían estar reunidos. Lo haré. Reuníos en el río que atraviesa Chippenham. Los demás acamparéis allí. Una vez te llamé Ceba Cuervos. En Porchester eras impetuosa como Thor. Te has convertido en toda una líder, Eibor. Todavía falta mucho Goodrum. Antes de poder descansar con un cuerno en la mano y canciones en el oído. Si Uva ha muerto, aplastaré el cráneo de Alfred con mis propias manos. No podemos obtecarnos con eso, aunque sea cierto. Si queréis el trono, deberéis actuar con estrategia. O con ira sangrienta. Perseguiré a ese Alfred hasta la saciedad. La sed de venganza arde en mí. Un hombre sabio me enseñó a no lanzarme a la desesperada. A aparecer cuando nadie lo espera. Y atacar con presteza. ¿Ahora blandes mis palabras contra mí? ¿Mata lobos? En mis peores momentos las he seguido a rajatabla. ¿Y sigo? ¿Ha regresado contigo? Es una larga historia. Dejémosla para otro momento. Sin un gobernante fuerte, Wessex será una tierra difícil de tomar. Casi hablas como si lo respetaras, Eibon. Al fin he comprendido lo difícil que es liderar, Gudrun. Es algo que se entiende cuando tienes en tus manos algo raro. Ahí está el sitio. Los reyes deben estar en estos equipos. ¿Qué es el raro? Podemos ir a Hurtadillas para no alertar a los guardias. O también puedo arrasar este lugar con mi tripulación. Seguiré tus instrucciones. ¿Veis a vuestros hombres? No. Debemos seguir buscando. Tuve que entregarse. Al precio. Adiós al sigilo. No, no. El sigilo sigue estando. El sigilo sigue estando. El sigilo sigue estando. Solo que el hijo de puta. Un momento. Un momento. Vale Vamos a ver Vamos a ver No me lo agradezcáis, Gudrun Seguiremos hablando cuando estemos a salvo Vale Hostia, tiene que ser hiper incómodo correr con... con eso Aquí estamos a salvo Deberíais ir al campamento con vuestra gente Un ataque sorpresa exige preparación Tu coraje, tu liderazgo, Eivor Esto se te da bien Has madurado mucho desde la última vez que hablamos Fuisteis justo al juzgarme, Gudrun Por muy duras que fueran vuestras palabras No volveré a cometer el mismo error ¿Cómo está tu hermano Sigurd? Vive, pero ha cambiado Aunque ahora es libre del tormento de Fulke Al menos eso es una victoria ¿Merecerá la pena todo esto? Todo cuanto hemos hecho Todo cuanto hemos sacrificado por conquistar esta tierra A veces sueño con surcos de tierra negra como el hollín Y vástagos sangrientos que emponzoñan nuestro futuro Confiemos en que nuestro modo de vida sobreviva Nuestro destino está hilado Pero nuestros actos lo forjan Hasta la batalla final Te esperaremos en el campamento Vale Buena Alfred mencionó que Uva había muerto en el río Eivor Al oeste de Ufentiu Temo lo peor Pero debo comprobarlo ¿Eso dónde es? Tienes ¿Me encontré sin querer? ¡Ah! No te preocupes, tío. Pásame una tarde. De hecho, creo que voy a encender el aire. No todo el ambiente como demasiado cargado. No te preocupes. 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 Te preocupes. No te preocupes. a su suerte huyendo como un ratón entre el cereal. Jamás entenderías mi sentido del deber y la lealtad que regalo libremente. Su plan para Inglaterra y el mundo bien vale mi propia vida. Canta pues tu salmo desafinado. Ven, cebacuervos, si tienes agallas. He caído bien. Vale. Te he vencido, Goodwin. ¿Vencido? No. En absoluto. Muero para que mi señor viva. Alfred te ha utilizado. Te puso la zancadilla para...